¿Qué es la reforma fiscal? ¿Qué es la reforma fiscal antes del mes de enero cuando se decidieron retirar el proyecto de empleo público? Yo pienso que han hecho un esfuerzo importante en el campo social. Me gusta el trabajo que han realizado y es en donde yo pienso que algunas de las propuestas de la Administración Solís son interesantes. Pero quiero complementar eso con un fuerte apoyo estatal a lo que es el involucramiento de la sociedad civil en los programas sociales. Evaluaría y creo que mantendría el programa de Puente del Desarrollo porque es complementario con los que nosotros desarrollamos en Avancemos o los que quedaron en la ley del INDER que permiten articular el sistema público y privado y la sociedad civil en todo el país para desarrollo especialmente periférico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!